Hola, le digo serenicas, bienvenido a mi canal Ross Naranja, vuestro canal de tutoriales que les enseñe. Nueva adquisición de ordenador, en este caso un portátil, no quería portátil porque lo tengo maniado, por el tema de las baterías que se las come al final, te quedas con la batería al panza arriba a los 4 días. Por circunstancias de trabajo, el tema de soporte, en fin, circunstancias que han ocurrido ahí en el trabajo, que me obligan a, más adelante, a tener que estar dando soporte fuera del trabajo, y bueno, pues para estar organizado y tener más comodidad, en vez de usar un ordenador de la empresa, que lógicamente va a estar usando mucha gente, y que va a estar más petado que, y bueno, pues he decidido en ese aspecto, pues, organizarme yo mi herramienta de trabajo cuando llegue el momento, para estar más cómodo, y luego aparte, pues para el tema del corto, también me hacía falta algún ordenador extra, para el tema de los renderizados, porque ahora voy a estar renderizando con los dos ordenadores que tengo ahora mismo, y bueno, pues un ordenador lo tengo en mi piso, y otro ordenador lo tengo en la casa de mi pérez, entonces, ambos ordenadores van a estar renderizando, aunque estoy usando el motor IB, pero los renderizados son a 4K, y se lleva su tiempo, entonces, bueno, pues el otro ordenador portativo, y además está haciendo las cosas de, bueno, si tengo que hacer una cosita de modelado, o cualquier cosa, pues el ordenador lo está probando, y va bastante bien, y nada, es un ordenador que es bastante barato, está en 400€, no nos llega, pero bueno, redondeando, 400€, y las características que tiene el ordenador, pues están muy bien, o sea, os digo ahora mismo lo que lleva, se lleva bastante bien con el Linux, la experiencia que tengo con AMD en Linux es bastante buena, de hecho, el ordenador de sobremesa, pues, va todo, ¿dónde es? un momentico que me he equivocado, era en, poniendo aquí a hacer, KD, aquí, 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 aquí está, bueno, pues este es el ordenador, yo asigí a DRAM, es una AMD, Ryzen 3, y bueno, pues, la tarjeta gráfica, es una Radeon Vega Mobile, una Radeon Vega, y aquí, lo gráfico, me detalla que es un AMD, Ryzen, Ryzen, como se pronuncie, Ryzen 2, vamos, todo es AMD, ¿vale? el ordenador de sobremesa que tengo, ahora mismo aquí en el piso, es el, es el ordenador que uso, sobre todo para los renderizados, porque me lo compré a posta, y de AMD, pues, genial, bien, y el Lenovo no, el Lenovo es un i5, por el microprocesador Intel, un i5, y la tarjeta gráfica si es una AMD también, ¿vale? y también va bastante bien, ¿vale? la tarjeta gráfica que tengo aquí en el ordenador de sobremesa, en el, aquí en el piso, es una Nvidia, ¿vale? una Nvidia GeForce, no sé qué, no me acuerdo el modelo, va bastante bien, y la tarjeta gráfica que lleva en este ordenador, el Portati, es una tarjeta gráfica, como he dicho, la Vega, Radeon Vega, pero, lleva 2 gigas de Radeon, o sea que, para el uso de modelado, edición de vídeo y todo eso, genial, con este ordenador no voy a renderizar, la idea es que lo voy a hacer con él, y como uso esporádico, que tampoco sé si será algo que llegará, el trabajo, tema de soporte fuera de la oficina, en horario de trabajo, ¿eh? no se trata de que tenga que dar soporte fuera del horario de trabajo, pero sí que a lo mejor tengo que salir fuera, a ver clientes, y tengo que llevar, pues, un portátil con los programas que nosotros hacemos, y entonces, por circunstancias, pues, seguramente me tocará, entonces, para mí más cómodo llevar mi propio ordenador, pues, lo veo mucho mejor, y es algo que es, es compatible con, sin ningún problema, porque son, no se trata de llevar nada para, nada del trabajo, me refiero a fuentes de programas, ni nada de eso, simplemente a través de, de, son los programas nuevos que tenemos ahora, lógicamente ya no son locales, son programas que funcionan a nivel de web, y entonces, pues, no hace falta ni siquiera tener el Windows, o sea, que de hecho, llevando Linux, es simplemente entrar en un explorador, tener una instalación hecha de ese programa, los requisitos que se necesitan, y llevar una demo, ¿vale?, por ejemplo, cosas así, bueno, cosas de escurro, nada, yo ya sigo haciendo cosas de programación, pero a nivel que ya queda poquito de cosas, porque, todos los programas viejos ya los van a quitar, entonces, pues, a mí ya, la parte de programación que yo aquí, voy a hacer, en principio, por eso estaba con el tema de, el tema del Cesar, y todo eso, aunque no lo voy a abandonar, porque voy a estar centrado en el tema de los videojuegos, al año que viene, eh, quiero preparar un curso, un curso bien, bien, bien organizado, de programación, eh, de videojuegos, en Cesar, usando Godot, y los vamos a potenciar bastante el año que viene, ¿vale?, pero por eso está parado, porque, ya digo, no lo he proseguido, porque ahora me quiero centrar en el corto, a ver si lo terminamos, y ya para el año que viene, el corto estará, no voy a decir fecha, pero, claro, fijo que va a estar en el 2020, eso está claro, pero quizás, con un poco de suerte, puede ser que esté a primeros del 2020, ¿vale?, y por lo tanto, ya, me centraré, a partir de ahí, en, en el tema de la programación, ¿vale?, aunque seguir haciendo cosillas de Blender, pero ya, a nivel de cosas de, tutoriales, en plan, coger todos los videos que tengo de hace 6 años, ya en el canal, y, eh, desmenuzarlos, y sacar cortos pequeñicos, o sea, cortos, eh, tutoriales pequeños, ¿vale?, para que esté todo más, eh, accesible, ¿vale?, o media hora, entonces, para que esté todo más localizable, tengo que, quiero desmenuzar todos los videos que tengo de Blender, y, entonces, hacerlo en videos cortitos, ¿vale?, y, nada, pues, el principio, es el video, voy a mostraros como he instalado Linux, y, bueno, voy a decir que, que el ordenador, mmm, lo he formateado y le he puesto Linux directamente, aunque, que, lógicamente, si hacía eso, perdí la garantía, tenedlo en cuenta, si compraría un ordenador nuevo, no quitarle Windows, ¿vale?, en teoría, cuando un ordenador, eh, tu funcionas con él, eh, en Windows, aunque sea simplemente arrancarlo, y una vez que te mueves por Windows, y es un ordenador que has comprado, como es este caso, con Windows preinstalado, se supone que si tu lo formateas, y te bajaron a ISO, yo lo he probado, en otros ordenadores que he tenido, que luego, por pasarlo a, por ser ordenadores que se me han quedado antiguos, y luego lo he pasado a algún familiar, pues luego, para, pues lo he formateado, y le he vuelto a poner Linux, o sea, perdón, y le he vuelto a poner Windows, y, y el ordenador se ha quedado de fabrico, o sea, como, con su Windows activado, si no tenía que activar nada, simplemente al instalarlo, ya se ha detectado, que ya ese ordenador ya llevaba Windows, y ya está, y ya funciona, ¿vale?, en este caso, si me pasara cualquier cosa en el ordenador, siempre y cuando lo pueda arrancar, me imagino que poniéndole la ISO de Windows, pues no perdería la garantía, en teoría, ¿vale?, pero bueno, ya digo, yo, eso, eh, por el tema está bien, que para comprar un ordenador que no lleve sistema operativo, ya te tienes que ir a marcas que son bastante caras, como MSI, eh, HP, creo que también tiene algún modelo, pero ya tienes que pillártelo por internet, porque no hubo que dirlo, son más caros, porque son características que no, que no, que no, que sean más caros por no llevar sistema operativo, sino que son ordenadores que a lo mejor tienen las características más fuertes, más superiores, y, lógicamente, pues son más caros. Entonces, bueno, este ordenador está bastante bien, precio, me digo, bastante económico, y de hardware, pues está bastante bien, para lo que yo lo voy a usar, perfecto. Pues nada, le digo, os muestro, os muestro el cómo he instalado Linux, simplemente comentaros en la instalación de Linux, no digo nada de la partición de la bio, o sea, perdón, de la modificación que hay que hacer en la bio, no es nada, simplemente dos parámetros que hay que tocar, eso lo buscáis en internet, y he ido tropeciendo en mis vídeos sobre el tema de la bio, para que, para poder dejar que instale otro sistema operativo, por defecto, pues va, va preinstalado Windows, y la bio va configurada para que no se pueda instalar otro sistema operativo, ¿vale? Entonces, pues si quieres instalar otro sistema operativo, como en el caso mío, por ejemplo en Linux, pues he tenido que hacer eso, ¿vale? Son dos parámetros que cambiar, y no quiero explicar cómo se hace, porque yo la bio, cada ordenador, cada ordenador es un mundo, y a lo mejor que las opciones están en distintos sitios, según la versión de la bio, y esas cosas, ¿vale? Pero en definitiva son dos parámetros que hay que tocar, y luego, pues cuando quitaréis Linux, en este caso Manjaro, en mi caso, pues, yo como he formateado el disco entero, pues simplemente hay una opción, yo todas las distribuciones lo llevo, que te preguntan, si quieres borrar el disco duro entero, si lo dais, él solo te lo hace todo, hace todas las particiones y ya está, o sea, en ese aspecto ya es muy cómodo. Si ya no quisierais borrar Windows, pues ya tenéis que hacer bien vosotros manualmente las particiones, o bien la mayoría de las distribuciones, como en el caso de Ubuntu, Manjaro también creo que lo hacen, aunque no lo he probado, porque yo siempre las particiones las he hecho yo manualmente, pero creo que cuando llega la parte de las particiones, te pregunto también, igual que Ubuntu, que has encontrado un sistema operativo, fulanito de test, normalmente en este caso sería Windows, y que si quieres instalar el sistema operativo nuevo junto con el Windows. En ese caso, si dices que sí, Ubuntu, por ejemplo, te permite redimensionar la partición, te da un tamaño para, por defecto, para Linux, y después te dice si quieres que sea más giga o menos, y nada, pues lo instaláis ahí, ¿vale? Entonces, ya digo, no voy a entrar en detalle porque si queréis que hagan un video de cómo se instala Linux y qué particiones se usan, pues puedo hacerlo, ¿vale? Me lo comentáis, pero realmente es que ahora mismo, como las particiones prácticamente, mirad, por ejemplo, la partición SWAT ya no hace falta, ¿vale? Se usaba antes como una memoria extra, si fuera una RAM virtual, quiere decir, pero ahora no es necesario, y, bueno, y las particiones que se suelen usar es la partición RAID y la partición HOM, ¿vale? No es obligatorio la partición HOM, la partición HOM es opciones, y, en ese caso, ya digo, si queréis que estéis muy interesados y no encontráis por ahí por hoy otros videos que os expliquen en detalle cómo se instala un Linux, lo comentáis y, bueno, pues me creo una máquina virtual y una máquina virtual hago todos los pasos. Me comentáis que Linux es el que vais a instalar y en la máquina virtual instalaría, es el mismo Linux, ¿vale? Bueno, pues nada, os muestro cómo ha quedado el bicho, bueno, el bicho lo estoy viendo ahora mismo, pero os muestro los pasos más o menos básicos de cómo se ha hecho. Para el trasiego ahora de estar haciendo los renders, entonces tenemos un HP que me lo he pillado por el muy buen precio, tenía más o menos la idea de comprarme para las características del hardware y que no se va a superar a los 500 euros, y, bueno, este saqué está en 399 euros, y lleva el hardware que yo quería, para el Linux va perfecto. Y una mochilica para llevar, porque ahora que voy a ir al trabajo en la bicicleta, entonces me compro la mochililla para llevar el portátil, vale, un rato inalámbrico, y, bueno, quería comprarme hace tiempo para el móvil, unos cascos de estos inalámbricos, y, bueno, me he pillado los de Xiaomi, que están muy bien, de precio, calidad-precio, son muy buenos, y son, pues estos, los iPhone, bueno, como se llame, los, lo decía iPhone, los cascos inalámbricos de Xiaomi, el, modelo E, o como se llame, no se que modelo E, vale, pues ya está, entonces, lo que voy a hacer ahora, es lo primero de todo, es encender el ordenador, dejar que se cargue Windows, para que se active, y aun a que esté activo, ya Windows lo dejaríamos, borrallamos el ordenador, instalando el Linux, y luego, el disco duro que lleva es un disco duro de 256 GB, y, bueno, lo voy a usar todo con Linux, no voy a dejar Windows, porque no lo uso, vale, lo que yo necesito es para las cosas mías del canal, tema de, del corto, renderizado, y todo eso, lo hago con los ordenadores grandes, y que, y el, bueno, aquí tengo un pendrive de, de 8 GB, no parece que es, bueno, aquí lo tenemos, desembalado, voy a quitarle los plásticos, y voy a dejar que se arranque, lo haciendo para que se, se empiece a cargar, y se arranque Windows, lo activo, y con las mismas, mientras, voy a bajar una imagen ISO, en el ordenador de sobremesa, para poner el, el mascar, el mascar o Linux, vale, bueno, ya tenemos preparado aquí, el pendrive con el Linux, y, vamos a proceder a activar el Windows, para que se quede, y a continuación ya, instalamos Linux. Bueno, bueno, ya estamos instalando el Linux, me tiene que hacer lo propio en la bio, cambiar una serie de cosas, que no quiero comentar nada, porque no quiero, cada video es de una manera, y bueno, simplemente, en Google, podéis buscar, que hay tropecientos mil vídeos, que explican, como podéis instalar un Linux, vale, en cualquier ordenador. Entonces, bueno, he hecho los pasos en la bio, para que me deje instalar Linux, y ya estoy aquí, ya me sale el, bueno, que es algo sencillo, pero que ya digo, cada video es de una manera, y no quiero yo, decir algo que luego, de lugar a error, o confusión, entonces, mejor. Bueno, aquí la instalación, una vez que arranco desde el USB, ya me deja arrancarlo, y ya, pues aquí lo típico, pongo el idioma, en español, que lo tenemos, vale, ahora me dice el teclado, o sea, el, perdón, sí, lo de abajo, haciendo abajo, que como activo en el móvil, no veo un pijo, pero bueno, una cuestión aquí, español. Lo tenemos, y lo siguiente ya, los drivers libres o privativos, bueno, pues como son estos AMD, en principio, yo les voy a decir libres, pero de todas maneras, privativo es para que coja todo lo que lleve el ordenador, entonces, lo mejor es, darle aquí, y decirle no libre, para que coja todo lo que, porque habrá un juego, y que si le decimos que no solo sea libre, puede ser que a lo mejor no coja el wifi, alguna cosa que tenga que sea, entonces, vamos a decirle no free, como esto de arrancar solo, vamos a dar la intro, a ver si se arranca bien, y ya directamente le damos aquí a gootear, vale, de todas maneras no pasa nada si, si, si le ponemos no libre, porque él lo que va a hacer es coger directamente los drivers que, que, que pueda coger, es decir, la gráfica, si la puede coger con los drivers privativos, lo cogerá, y si no, lo cogerá con los drivers normales, vale, o sea que, en principio, que sois muy, muy puristas de linux, pues, y no queréis nada de que sea privativo, pues, decís la opción libre y ya está. Bueno, ya estamos instalando el manjaro, me cuesta trabajo, porque se quedaba la pantalla en negro, cuando se ponía, cuando se ponía, arrancar, simplemente arrancar el light, en modo light, y se quedaba ahí en negro, la pantalla en negro, y entonces he probado con los drivers libres, de no libres, eh, y tampoco iba. En lo que esto ha sido, entonces, bajarme, en la de sobremesa, pues me he bajado el, el, otra ISO más actualizada, que, que bueno, que eso sí me deja instalarlo bien, y de momento me lo ha reconocido todo, eh, a falta, que eso sí, pero me pasa, ya me pasó en el de sobremesa, eh, con alguna, tema de, de wifi, para detectar el, el wifi, pues, aquí ahora mismo, no, 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 el tema del wifi no lo ha detectado, pero ya terminé de instalarlo, pero bueno, eso no tengo ningún problema, porque luego con la actualización se arregla, y de momento tengo siempre un pinchico de esos, que es totalmente compatible con Linux, que lo pongo ahí por el USB y ya está, y funciona. Y ya está. Y ya está.